TRIO Esplendor, el original Ya pasaron varios años, no sé cuánto pasará Para ver a mis amigos, familia que están allá Mi ranchito tan querido, que no he vuelto a mirar Cómo olvidar los lugares, que de niño caminaba Batallándole a la vida, pero feliz me encontraba Con la mente positiva, mi futuro yo miraba Me despedí de mi gente y me vine para el norte Con la mente positiva, sin visa y sin pasaporte Hoy las cosas ya cambiaron, les guste o no les guste Y con esto saludamos, para toda la gente chameadora Allá en la Unión Americana, por supuesto saludando a la familia Ramírez Nunca olvido a mi familia, los que me dieron la mano Con mucho orgullo lo digo, nací y crecí en el rancho Por destinos de la vida, hoy me encuentro en el gabacho Un hombre trabajador, que nunca se me ha rajado Trabajando en construcción, él siempre se la ha rifado Un saludo a sus paisanos, que se fueron de mojados Me despedí de mi gente y me vine para el norte Con la mente positiva, sin visa y sin pasaporte Hoy las cosas ya cambiaron, les guste o no les guste Mientras Dios me preste vida, seguiremos trabajando En la Unión Americana, acá le estamos chingando Siempre con la meta fija, seguiremos avanzando Corrido del compatimo, Ramírez, le estoy cantando